Yo soy Iskander. Yo soy Beloy. Yo soy Ben. Hola. Tres comidas favoritas. Yo creo que el arroz frito, los tacos y las hamburguesas. Ir al gym. ¿Cuál es tu canción favorita? Buena pregunta. La mía podría ser Never Felt So Good de Justin Timberlake y Michael Jackson. Tres comidas favoritas son el mole almendrado es uno, los chiles rellenos con la comida mexicana y tercera, el chocolate. No me gusta mucho, pero mucho de todos modos. Se ha dicho una canción. Tengo un gusto gruposo con Justin Timberlake últimamente. Volvería de Juan solo, pero siempre estoy cambiando de canción. No van a salir mismos, es difícil. Ahorita se me late mucho. ¿Qué no te gusta hacer? ¿Qué no me gusta hacer? Alcoholizarme. No soporto las crudas. Tacos, tacos, sí. Tacos, por tres. Muchos tacos, los tacos son buenos. ¿Qué comida que odias? Odio el lápido. No sé, me choca de sabor. No sé, nada más no me gusta. ¿La canción que odias? ¿La de París con la Luna? La de París con la Luna. Una canción que odiaría es la del taxi. La de subete a mi taxi o no sé qué. Con un taxi y eso de Pitbull. Tiene muy buenas rolas Pitbull, pero esa neta no. ¿Cocinar? Eh, sé cocinar todo. Sándwiches. No, me gusta mucho, sé cocinar pies, pie de queso y pie de plata. ¿Tu canción favorita? Ay, canción favorita, mira, te voy a decir. Ahorita tengo... Sí, es por etapas. Ahorita, rápido, me voy a decir que estoy escuchando mucho. Una colaboración de Instagram con... ¿Cómo se llama? ¿The Weeknd? No está en Blink, pero porque... O sea, se me parece muy tonto el éxito que tuvo para... La Apocalipsis es que tiene la canción. Y aparte es un cover, entonces... No, no manches, pero sí. Eh... Todas mis redes sociales son Bachurito. Todas son iguales. Todas son iguales. Y a Pinche. Les va a dar mucha risa. Entonces vayan y sigan. La comida que sé cocinar, sé hacer unas calabacitas rellenas de... Atún a la show. Voy a ver cuándo más. Claro que sí. Me gusta también la de ratados patas. De... Nada, no se crea. Comida. No, 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 no. No odio nada de la comida, ¿se puede? No. Ok. Nada, nada y nada. Sí, sí. Bueno, recuerden nuestras redes sociales. Ajá. Mi Twitter es arroba y un bajo Alex Sotelo. Instagram es Alex Sotelo con doble M. Mi Vine es Alex Sotelo. Y mi Fan Page es Sotelo Alex Oficial. Ah, y acabo de sacar ya mi Snapchat que es Alex Sotelo Music. Yo en todos lados estoy como Ernia Aveiro y en teoría nada más agregan un 10. Ernia Aveiro 10 y ahí estamos. Ok. Adiós. Adiós. Adiós, yo soy Bachuri. Adiós. Adiós. Adiós.